Gracias por ver el video. ¿Sabes qué? Cuando haces con tanta pasión y amor un trabajo, no se vuelve un trabajo, se vuelve... Te felicito, los felicito. Muchas gracias. Gracias. Agradezco muchísimo. En la premura del tiempo nos olvidamos del buen trato con nuestros semestres. Vamos a hacer el compartir. Allá, allá. Adelante. México sea un México mejor. Y quitando esa... La penta. Bueno, primero felicitarlos por la disciplina. Gracias. Mario. Buenos días. Qué fortuna. Somos pocos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ingenia. Nos atropellamos. Así que gracias por recordarnos la unidad.